El factor psicológico es uno de los, para mí, tres elementos fundamentales de la preparación del deportista. Y ahí el factor psicológico varía según el requerimiento del deporte. Si es un deporte recreativo, generar las instancias para que los chicos socialicen, se entretengan, no se vayan a las emociones negativas, sino que vayan disfrutando el deporte como un medio de buen uso del tiempo libre. En el deporte formativo cambia la cosa, ahí hay valores específicos que se trabaja, como el trabajo en equipo, como la perseverancia, el respeto al otro, etcétera, etcétera. Y después está el deporte competitivo, en que ahí ya es importante ganar. Entonces hay que tratar de mantener al deportista motivado cuando no gana, que el deportista esté dispuesto a someterse a altas cargas de entrenamiento, a rutinas y desde muy pequeña edad. Y que se mantengan con una disciplina rígida, exigente, difícil. Y después está el deporte de alto rendimiento, que son los que disputan medallas internacionales, con posibilidades de éxito, no que van a un campeonato y salen últimos. Es el elite, es el deporte de alto rendimiento. Y ahí la exigencia altísima de concentración, de toma de decisiones bajo presión, de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación, etcétera. Como muchas actividades de la vida, para andar bien, hay que tener la inteligencia específica, en este caso la inteligencia deportiva. En general hay que tener inteligencia emocional. O sea, hay una serie de requerimientos como concentración, manejo de la presión, ser capaz de comunicar oportunamente las necesidades que está teniendo, las opiniones que tiene, porque los problemas hay que resolverlos inmediato, no se pueden posponer uno o dos años porque no me atreví a hablar. Hay que ser asertivo, hay que saber trabajar en equipo, aunque sean deportes individuales, hay que saber trabajar en equipo, con su equipo técnico, con otros chicos que entrenan. En general hay una serie de requerimientos que son necesarios, pero que en general uno dice, bueno, pero son necesarios para ser un buen abogado, para ser un buen periodista, un buen arquitecto. Es verdad, pero yo he visto que uno de los factores fundamentales, y Nadal hace una declaración muy buena, en un momento en que dice que él es una persona insegura, es una persona como con baja autoestima, algo así, que desde chico él hace así, o sea que desde que recuerda siempre tiene desconfianza, pero que cuando entra a la cancha su mente le permite hacer los movimientos correctos, que su cuerpo haga los movimientos correctos. Y yo creo que esa es la base, que esa es la clave. La clave no es trabajar contra la presión, contra el nerviosismo, hay que aceptar lo que es parte de... La clave no es hacer la relajación a los jugadores, es cambiarle la idea respecto al temor que tienen, porque está tenso, que no crean que tensión es sinónimo de perder, sino que tensión es energía, que me hace estar enfocado, concentrado y jugármela toda. Y tensión es que estoy consiguiendo cosas importantes porque estoy donde me gusta, estoy en la competencia. Con ese cambio de cogniciones o de ideas, con ese el deportista empieza a valorar las cosas de una manera distinta y empieza a rendir mucho mejor que si estamos dedicados a combatir los nervios con relajación y cosas así, por ejemplo.